Realmente estamos en un punto de inflexión entre China y Rusia en este momento. Con el aumento considerable del comercio, los chinos están recibiendo una gran cantidad de gas y petróleo que no va a Europa. Europa, por su parte, ha cambiado su forma de comerciar petróleo y ahora no depende tanto de China, ni lo hará en el futuro. Así que creo que lo que estamos viendo es un cambio importante en los patrones comerciales en la zona de Eurasia, ya que ahora los productos rusos están fluyendo hacia el este y los productos chinos están fluyendo hacia Rusia en lugar de hacia Europa y el resto del mundo. Aunque no cabe duda de que el comercio de China seguirá siendo importante, pero el vínculo entre China y Rusia se fortalecerá. Bruce, me gustaría saber qué opinas sobre la respuesta de la administración Biden a todo esto. Han sido cuidadosos con sus comentarios, sin decir mucho hasta que la visita se desarrolle un poco. Pero hoy escuchamos al almirante retirado John Kirby hablando en nombre del Consejo de Seguridad Nacional. Dijo esto. El presidente Xi consideró oportuno volar hasta Moscú. Todavía no ha hablado ni una sola vez con el presidente Zelensky. No ha visitado Ucrania. No se ha molestado en ofrecer su ayuda al objetivo ucraniano. Y él y su régimen siguen repitiendo la propaganda rusa. Que esto es de alguna manera una guerra de Occidente contra Rusia y una especie de amenaza para el señor Putin. Es un montón de tonterías. Ucrania no representaba una amenaza para nadie, mucho menos para Rusia. Así que no se puede decir que Rusia sea imparcial. No parece que nos estemos moviendo en la dirección correcta. ¿Crees que el presidente Biden debería reunirse con el presidente Xi? Sí, creo que Kirby quiso decir que no parece que China sea imparcial y creo que tiene razón. Sé que el presidente ucraniano todavía espera que al menos haya una llamada telefónica y tener una oportunidad. China quiere tener un pie de cada lado y ser el gran hombre en el mundo que brinda soluciones a los grandes problemas diplomáticos, como lo hizo con Irán y Arabia Saudita la semana pasada. Así que parece estar buscando otra victoria diplomática, por así decirlo. Pero para hacer eso tendrá que hablar con Zelensky, no hay vuelta que darle. Y mientras tanto, creo que Rusia se está beneficiando de una China que, aunque por el momento no está dispuesta a proporcionarle armamento letal, sí parece que, por debajo de la mesa, le entrega los semiconductores y otros componentes de alta tecnología que necesita para su industria de armamento y sus otras industrias. Gracias. 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 Gracias.